¿Vemos esto es Argentina versión 2022? ¿Les parece? ¿O no les parece? Si no les parece avísenme y apago. Hola YouTube, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vengan más cerquita, vení, vení, acercadate, no me tengas miedo, no me tengas miedo. Vamos a ver esto es Argentina 2022 y acá está mi chat y acá estoy yo y nada, eso básicamente, te quiero que tengas una gran jornada. Ah, claro, no cambié la escena. Qué vergüenza, estaba re cerca. No, me dio una re vergüenza, estaba muy cerca, amigo, con una cara de estúpido. Ey, hagamos como si no pasó nada, dale. Listo, vamos a ver el video. 70 años de reinado, ahí estábamos haciendo con los chicos en la radio la lista de las cosas que vio, ¿no? Como reina y como ciudadana, ¿no? La segunda guerra mundial, Hitler, la ONU, el nacimiento del peronismo, la guerra fría, la revolución cubana. ¿Tanto? El asesinato de Kennedy, el mayo francés, impresionante. Te olvidaste de una cosa. A ver. Nunca vio a Boca en la... ¿Eh? Tienes razón, Iván. Dejé de ser vegano, vegetariano, porque me mordió un perro, entonces me enojé. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué acabo de escuchar? La verdad. Es la única forma de admitir que sos un fanático de la milanesa, amigo. O sea, a mí me pasó lo mismo. Yo comí un mes vegano y no me mordió un perro, pero comí una milanesa y dije, bueno, ya está, que se vaya toda la concha de su madre. Y dije, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde. Sí, que se vayan a la mierda. ¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro, en serio? Sí, pero me mordió un perro en la calle y dije, wow, yo me estoy esforzando un montón. Claro, lo mordió un perro y casualmente dijo, wow, ¿o no? Qué bien. Me fui a McDonald's. La verdad yo lo tenía allá, te digo, allá lo tenía. Sí. ¿Y hijo de puta me salió con esto? ¿Eh? Yo lo encuentro, lo mato. Y si es posible me culeo la madre. ¡No! ¿Qué pasó, amigo? Pero pará, ¿por qué todo esto, amigo? ¿Me explican qué pasó acá? Lo estaba viendo desde enfrente. ¿Qué viste? Mirá esto, por favor. ¿Qué es? Un perro paseando al otro. ¡Qué bien! No, me muero. Esto lo vi. Esto igual es normal a veces, ¿no? Que el perro como más grande como que lo lleva. Mirá si no son divinos, por favor. ¡Uy, está destruido! ¿Qué? ¿Qué es vos? Levantate. Mirá, amigo, pobrecito, pobrecito. ¿Qué mierda dibujó la línea de asfalto acá? No sé, vos no vamos a seguir. Yo estoy llegando al carril. ¿Por qué es lo que queda? ¿Qué? ¿Tanto hay que doblar? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mirá, está chulo en serio, eh. Pero, o sea, debe tener una explicación. ¿Qué mierda vive acá? ¿Quién? No, aparece. ¡Ay, vive! ¡Ay, vive! Pau, tu amiga quiere ayudar a bajar a tu otra amiga con muletas. ¡Nunca la pasé tan bien! Ay, ¿por qué es tan divertido verse caer, amigo? O sea, ver caer a alguien. Ah, esto va a doler, ¿no? Ah, mío. ¿Qué no? No sé, no. Amigo, qué miedo manejar ese auto, amigo. No, dame un autito que si lo choco no pasa nada. Que está todo bien, tranquilo. Tú eres de nena. Es más, ahora está llorando porque quiere usar la computadora. ¿Blaro? Bueno, mientras le sigo contando... ¿Qué dice, amigo? ¿Qué dice, amigo? ¿A mí me puso un video? Ya puso un video. ¿Sabe usar el celular? ¿Eh? ¿Bajá el volumen? Es fan de Pau Patrol. ¡Hijo, mira! Es de Luisito. Ya, te está viendo Luisito como unica. Está ladrando. Es más, lo intenta cambiar y ahí sacó todo. Pero si es Pau Patrol, grita. Bueno, ladra. Por lo general, no le suelo poner Pau Patrol porque rompe todo. Bueno, a Pau Patrol le encanta y ella canta la intro. De esta manera me di cuenta que ella era fan. Le puso full screen. Vamos acá en el lugar de los hechos. ¿El lugar de los hechos? ¿Qué pasó? 3 y 10 de la tarde. Maestro, me consulta. ¿Qué pasó? Oh, no le quería volar una pelota. Se le cayó el pato. ¿Qué quilombo, amigo? ¿Tanto? ¿En serio? ¿Puena pelota? ¿Mucha gente, boludo? Pero miren, bueno, los brasileros están todos felices. Coutinho está feliz. Sí. De la Cruz está feliz de Uruguay. Sí. Morata está happy. Ajá. Paviño, todos los brasileros felices. Estamos muchos felices. Cabani, Chocho. ¿Y ahora? Y ahora empieza Argentina. Acuña. Acuña, no sé qué pasa. Es verdad esto. Messi tiene una cara de ojete. Gómez está parada atrás. ¿Pero por qué, amigo? ¿Me explican por qué? ¿Por qué no podemos sonreír nosotros, boludo? O estamos muy enfocados en romper ojetes que no la podemos pasar bien. ¿Me dicen? Quiero Mendoza jugando al codo. Estás un héroe. Mostrá los papeles nuevos, Mango, por favor. Hombre, Mango. ¿Estás con los auris, amigo? Los papeles, los papeles. No, ya, pero después se saque, se saque. ¿Estas son las clases? Claro, no. Nah, nah, nah. Re tryhard. Uh, me tenté. Las veo, las veo en medio cruda. Amigo, cómate a la pizza. No podés comer papas fritas. Hola. Urieta. Tenés hipertensión. No, no, todo bien. ¿Por qué no? No. No. No, no puedo, porque así me mueve. Claro, listo. Hacete mierda, viejo. Hacete teta. Bueno. Amigo, lo quiere morfar. Tomás, no la provoca más, eh. Basta de provocarla. A ver. ¡Dora! 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 ¡TOMÁS! Lo quiere morfar. Acá, toma el farmecito. ¡No, no! Se hizo mierda. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Noooo! Cuando no te dejan ir a la clandest y lo mirás por la cortina. La mujer de mi amigo no lo dejaba entrar a la coda que estaba haciendo su hermano. ¡Déjalo entrar! ¡Pobre tipo! ¿Tiene una gana de estar ahí? ¡Míralo, amigo! ¡Míralo! ¡Tá, soltá! Tengo hambre. Claro. Pero, hermana, o sea, tipo... Efectos secundarios del FIFA. ¡Ay, Dios mío! No me lo banco. Atentados, SFK. Ahora los expertos en el tema. Sí, para mí sí. Pero bueno, gracias a no sé quién, Gaga, salió bien. Dios, salió mal. Claro. ¿Cómo salió bien? Aportarnos de Zabak Montiel. Mirá, yo lo veía un poco obsesión. ¿Qué tiene en la cara? Pero ayúdenla, amigo. ¿Qué tiene? ¿Alguien que le dé una manito o algo? Yo, pues, era el chico. ¡Libérenla! Ya te cuento. Estoy conocida por pedir radis o besar cirujas por la calle. ¿Te dan cuenta, no? Después yo soy quien no labura, amigo. Yo después soy quien no labura. Yo. 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 Milky Dolly es muñequita lechosa en español. No, ¿por qué me lo traducís? ¿Por qué? No pedí traducción. Yo no lo pedí. Bueno, ahora que estamos en la tele, este, hay un viejito por ahí. No, 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 no. ¿De el callejero? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Estamos hablando del, bueno, del atentado a la vicepresidenta, que fue el otro día cuando llegaba a la casa. Un tipo de treinta y pico años llegó con un arma acá y un arma cargada. Se está riendo, se está riendo. Bueno, por suerte no. ¿Es verdad? ¿Sí? Sí. Ah, estás en la luna, estás en una estratafu, estás en la luna, ¿sí? Uy, mira la cara. Totalmente desentendido de la situación, amigo. El cari veterinaria. Mis tres perros comen sabrositos hace dos meses. ¿Les hace mal? ¿Les cambio la comida? A ver. Brenda nos pregunta que hace dos meses le está dando sabrosito a su perro. Si eso le va a hacer mal. ¿Se te va a terminar muriendo el perro, Brenda? Si no aprenden con eso, ya está, amigo. Brenda, yo creo que fue directo y cortita, ¿no? O sea, ya está. No hay una transición. O muere o no muere, Brenda. ¡Qué buena que está la concha! ¡Qué buena! Mi papá cuando le dije que Justin Bieber no iba a venir porque cancelaba el concierto. No, 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 no. ¿Qué te dijo? ¿Tengo 50 años al pedo que no tengo, mi amor? ¿Viste? El que traiciona una vez te traiciona dos veces. Olvídate. Uy, la oscura, amigo. Le tiró la oscura a JB, amigo. Es un soreti hijo de puta. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? ¿Te vas a golpear la cabeza diez veces? Buah. Lamento por vos, mica. Pero tenés que despertarte en algún momento. Despiértense, amigo. Despiértense. Se rebran la verdad de JB, boludo. Salió todo. Ya está, amigo. Saltó la ficha, boludo. Estas mangas de boludos son todos iguales. Bueno. Quiero aclarar que no me enteré porque no miro tele. No, no, está bien, está bien. Está bien. Me quedó como que... ¿Cómo no me vas a saber? No, no, sí, sí, sí. Me estoy enterando ahora. Mirá cómo lo miran todos. Qué situación rara, amigo. A ver, yo creo que... Tampoco tenés que ver tele para enterarte, ¿no? Estamos de acuerdo, chat. Tampoco tenés que ver tele para enterarte, ¿no? 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 Tampoco tenés que ver tele para enterarte, ¿no?